Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy voy a hacer una demostración de cómo se hace un campo de fuerza. Aquí tenemos cuatro frascos con agua y cada uno de ellos tiene una letra. La A, la B, la C y la D. Y como siempre les he explicado, hacemos tres giros puntos cuatro veces acá a la botella. Uno, dos, tres, cuatro. Y me devuelvo contra la agua del reloj. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces la A hace resonancia con la C y no tengo que hacerle nada a la botella C. Voy con la botella B. Uno, dos, tres, cuatro. Y me devuelvo. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, la B hace resonancia con la C. Y de aquí entonces ya tenemos un campo de fuerza. En este caso yo voy a poner una planta. Podemos ponerla nosotros mismos. Podemos hacerlo con nuestro propio, con nuestras consultantes. Y la queda aquí protegida, esta planta, a traer el campo de fuerza. Bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego.